También en el tema económico, la agencia de Rating Moody's reiteró su decisión de revisar con perspectiva negativa la calificación de riesgo de los bonos de los países de la zona euro. En un comunicado divulgado este lunes, la agencia de medición estadounidense señala que espera decidir al final del primer trimestre de 2012. Como ya había indicado en noviembre, esto responde a una ausencia de medidas concretas para estabilizar los mercados financieros y a pesar de la reciente cumbre de jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea. Consideran que los políticos no acordaron medidas para resolver algunos elementos a corto plazo, lo que mantiene a la eurozona en una situación crítica.